César, César Cuatro veces tuyo, mollo Deja hacerla caer Opa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' ver Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos enteros Solo tentación De ti Voy a conquistar a tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón le cumplo todo Le agarro el regalito de su mano Ni con pan y se lo creo Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Dígale que llegó Sensa, sensa Sensación urbana Música 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 ¡Gracias! Voy a conquistar a tu familia Tú unos días vas a ser mía Te digo que soy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo ayuda Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos enteros, solo tentación Le dije, voy a conquistar a tu familia Que unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo ayuda La sensación ¡Mamá! 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 ¡Mamá!